El sol se hizo para el día, la luna para la noche Tus labios para mis labios, te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero El aire para respirar, las nubes para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad que nada importa, cuando te atento Tú eres como mi complemento Porque te quiero, sería capaz de darlo todo Porque te adoro, yo te regalo Hasta mi vida, por verte feliz El aire para respirar, las nubes para que llueva Mis manos para tocarte Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque en verdad que nada importa, cuando te atento Tú eres como mi complemento Porque te quiero, sería capaz de darlo todo Porque te adoro, yo te regalo Hasta mi vida, por verte feliz Te quiero, sería capaz de darlo todo Porque te adoro, yo te quiero Te quiero, sería capaz de darlo todo Te quiero, sería capaz de darlo todo Te quiero, sería capaz de darlo todo